Es un enorme placer que me hayan invitado, que se acuerden, a ver que yo no fui el primer bombero, no, pero que fui el primero que puso el primer granito de arena para que esto esté cumpliendo 40 años y cómo lo está cumpliendo con la próxima inauguración del nuevo cuartel, que para mí es un enorme, un enorme orgullo de ver todavía gente que hace 40 años, que está en aquel inicio y que hoy ya tienen tiras, en aquel entonces eran cadetes y hoy ya tienen tiras. Eso para mí es muy importante. Daniel, si remontamos 40 años, ¿cuántos años tenías vos cuando sé que junto con un grupo de gente se necesitaba poner un nombre para comenzar? Y ese nombre es el tuyo, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 22 años, han pasado 40. Indudablemente lo más difícil de aquel entonces era como hicieron en algún momento algún recordatorio de encontrar gente. Yo me acuerdo que los primeros pasos los dimos tembreando. Era tocar cada puerta para ver a quién se le animaba esto, porque aparte nosotros no teníamos ni la más remota idea de lo que era ser bombero, pero sí sabíamos muy adentro nuestro que necesitábamos en el pueblo en aquel entonces una sociedad, a ver, un cuerpo activo de homógenos voluntarios por la cantidad de accidentes que se producían en las rutas, sobre todo. Hoy, en aquel tiempo, veíamos cuando se estaba gestando esto, que hoy ya tiene 40 años, veíamos aquella multicarga blanca de la familia Sarrea, estaba vos, estaba Tuti y un grupo de visionarios, ¿no?, trabajando en cada uno de los accidentes. Exactamente. Vos fijate que el primer vehículo que tuvimos fue ese. Después se fueron sumando otros, pero nunca me voy a olvidar del primer camión. Hacer referencia al primer camión fue la donación de la municipalidad de un camión que estaba abandonado en la Chacarista que tenía la municipalidad y empezamos a contactarnos con gente que tenía la marca del camión de aquel entonces para conseguir el motor, la cabina, los repuestos. Y toda la gente que trabajó, no solamente los que estaban en la comisión, los que estaban conformando de a poquito a poquito lo que iba a ser el cuerpo activo, a futuro, sino el pueblo en general. Y yo creo que a 40 años, yo creo que hay que rescatar la buena predisposición, la solidaridad que tiene la gente máquina para seguir apoyando a bomberos. Daniel, por último, qué bueno que haber sido uno de los precursores de esto, después de 40 años, esta institución, esta gente, vos seguís viniendo, seguís siendo parte de esto, ¿no? Sí, a ver, yo hace muchos años que me fui del pueblo, pero no me fui definitivamente. Vengo permanentemente y cada vez que vengo es como cargar pilas. Tengo por costumbre, bueno o mala, no sé, venirme al cuartel, ver cómo están, preguntar y encontrarme con algunos de aquellos que en el inicio conmigo formamos parte de aquel primer cuerpo de bomberos. Daniel, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Y bueno, te esperamos el 11 de noviembre cuando quede inaugurado, nosotros lo recorremos todos los días, vamos a ver el crecimiento de lo que va a ser el nuevo salón de bomberos voluntarios, el nuevo cuartel de bomberos. La verdad que muchos bomberos no lo conocen aún, los que son bomberos hoy no han ido nunca, pero bueno, el 11 de noviembre seguramente va a estar y ojalá te vemos ahí. Bueno, fíjate, yo he tenido entonces la posibilidad de conocerlo y la verdad que me siento totalmente identificado con bomberos, así que seguramente en noviembre voy a estar por acá.